¿Quién es el villano más icónico de Far Cry? Según el vicepresidente Jenner de la compañía, ese puesto sí existe, te lo juro, sobrino. Iniciamos este tío tops del villano más icónico de Far Cry con el puesto número 5, Antón Castillo, Far Cry 6. La vieja revolución de 1967 como un sueño, que estos muertos eran héroes. El dictador de la nación caribeña de Yara en Far Cry 6, Antón Castillo ha prometido devolver al país su antigua gloria, pero bajo su control, Yara se ha aislado y depende del trabajo forzoso y cualquiera que se oponga a sus políticas es rápidamente desaparecido por las fuerzas gubernamentales. Mientras que los otros villanos de Far Cry son de los que se ensucian las manos, Castillo parece distante e inalcanzable. Lo que hace Antón Castillo, un villano tan convincente, es su historia. Es hijo de un líder revolucionario que luchó por la independencia de Yara de España y cree que la visión de su padre para el país se ha perdido. Antón también es un personaje profundamente comprometido con la cultura y la historia de Yara. Cree que la isla es un lugar único y especial y está decidido a preservar sus tradiciones y su patrimonio. Otro aspecto destacable de Castillo es su relación con su hijo Diego. Ve a Diego como su sucesor y está decidido a enseñarle la dura realidad de gobernar Yara. Por último, Antón es un personaje que está profundamente entrelazado con la historia del juego. Sus acciones y creencias impulsan la narración y el viaje del jugador a través de Yara es una batalla contra su dominio. ¿Ya se mencionó que lo interpreta a Giancarlo Espósito? Sí, el mismísimo. Bienvenido a Tío Top Sobrino. Hace unos días nos preguntamos quién es el mejor villano de Far Cry. Pues hoy definiremos quién es el más malo, el más odioso, porque eso de ser malo les queda bien. ¿Quién será el villano más icónico de la franquicia Far Cry? Igualmente, tomamos en consideración sus votos en nuestra encuesta de YouTube. Número 4, El Chacal, Far Cry 2. Tenemos al Chacal, el principal antagonista de Far Cry 2. Es un traficante de armas que abastece a ambos bandos de una guerra civil creando caos y destrucción allá donde va. El Chacal es un villano complejo y moralmente ambiguo que no se olvida fácilmente. Principal antagonista de Far Cry 2 es uno de los villanos más fascinantes y complejos de toda la franquicia Far Cry. Es una figura oscura que opera en la sombra, vendiendo armas a ambos bandos de una brutal guerra civil en un país africano sin nombre. Es un maestro de la manipulación y la intriga, y su objetivo final sigue siendo un misterio durante la mayor parte del juego. No es un villano directo, sino un personaje complicado cuyas motivaciones no están del todo claras. Afirma ser un idealista que quiere crear un mundo mejor, pero sus acciones sugieren lo contrario. Es un personaje que los jugadores se pasarán toda la partida intentando descifrar. Es un personaje difícil de atrapar y los jugadores deben usar su ingenio y astucia para superarlo. Es un maestro de la estrategia y el engaño, y los jugadores deben estar alerta en todo momento para evitar caer en sus trampas. Otro aspecto interesante es su relación con el protagonista del juego. Es que el jugador y él comparten una historia complicada y esto se ve en sus interacciones. Interacciones cargadas de tensión. El Chacal es un personaje al que los jugadores odiarán, pero también al que no podrán evitar admirar. Por cierto, el Chacal es Jack Carver, el protagonista del primer Far Cry. Número 3. Joseph Seed, Far Cry 5. Joseph Seed es el líder del culto de la Puerta del Edén, el principal antagonista de Far Cry 5. Es un predicador fanático y carismático que cree que ha sido elegido por Dios para llevar a sus seguidores a la salvación, cueste lo que cueste. Este culto es llamado el Proyecto de la Puerta del Edén, que se fundó en la ciudad rural de Hope County, Montana. Lo que hace de Joseph Seed un villano tan memorable es su capacidad para justificar sus acciones a través de sus creencias religiosas. Cree que tiene la misión divina de salvar al mundo de un apocalipsis inminente y que la única forma de hacerlo es convertir a la gente a su manera de pensar. Seed es también un personaje rodeado de misterio. Su historia solo se insinúa y los jugadores deben reunir pistas a lo largo del juego para entender quién es y qué lo motiva. Esto lo convierte en un personaje en el cual los jugadores se involucran, ya que trabajan para descubrir la verdad sobre su pasado y sus creencias. Otro aspecto destacable de Joseph es su naturaleza impredecible y violenta. Es un personaje propenso a repentinos arrebatos de ira y sus seguidores le temen tanto como le veneran. Esto lo convierte en un oponente formidable y los jugadores deben tener cuidado de no subestimar. Por último, Seed es un personaje que está profundamente entrelazado con la historia del juego. Sus acciones y creencias impulsan la narración y su presencia se cierre sobre todos los aspectos del juego. El viaje del jugador a través del condado de Hope es una batalla contra su dominio y la culminante confrontación final del juego con Joseph Seed es una conclusión adecuada y satisfactoria de la historia. Joseph es ese villano al que amamos odiar y, como ustedes dicen, uno de los más emblemáticos. Número 2. Pagan Min. Far Cry 4. Pagan Min, el gobernante de Kirat, el país ficticio del Himalaya en el que se desarrolla Far Cry 4, es nuestro siguiente villano. Es un líder carismático y sádico que disfruta jugando a juegos mentales con sus enemigos. Pagan Min también es conocido por su amor a la moda y el estilo, lo que lo convierte en un villano único y memorable. Es un personaje complejo y polifacético que los jugadores adorarán odiar. El pasado de Pagan Min está rodeado de misterio, pero está claro que es un hombre rico y privilegiado. Es un entendido en arte, moda y música, y utiliza su riqueza para satisfacer sus intereses. También es un sádico que disfruta torturando a sus enemigos y también haciéndole sufrir. Es un personaje seductor y repulsivo al mismo tiempo. Uno de los aspectos más memorables de Pagan Min es su personalidad extravagante y exagerada. Es un showman al que le encanta pronunciar discursos grandilocuentes y entregarse a la teatralidad. También tiene un oscuro sentido del humor que es a la vez inquietante e hilarante. Sus excentricidades le distinguen de otros villanos de la franquicia. El viaje del jugador a través de Kirat es una batalla contra su dominio, y cada encuentro con sus fuerzas es un recordatorio del peligro que representa. La historia del juego culmina en un enfrentamiento final entre el jugador y Pagan Min, en el que el jugador debe decidir si le perdonan la vida o le matan. Número 1. Bass Montenegro Far Cry 3. No podemos hablar de villanos de Far Cry sin mencionar a Bass Montenegro, el principal antagonista de Far Cry 3, quien dejó la vara alta para sus sucesores. Este es sin duda uno de los villanos más icónicos y memorables de la historia de los videojuegos. Es el principal antagonista, ojo, dijimos antagonista, no villano, de Far Cry 3, y su naturaleza impredecible y violenta lo convierte en uno de los personajes favoritos de los jugadores. Bass es un pirata y la mano derecha del villano principal del juego, Hoyt Volker. También es el hermano mayor de Citra, el líder de una tribu nativa de la isla. Bass es conocido por su comportamiento errático que lo hace tan fascinante como aterrador. Es un maestro de la guerra psicológica y disfruta los juegos mentales con sus enemigos. También es conocido por su retorcido sentido del humor. Suele hacer chistes negros y referencias a la cultura popular, lo que aumenta su encanto como villano. También es muy brillante y su capacidad para manipular a la gente a su antojo es una prueba de su inteligencia. Lo que hace de Bass un personaje memorable es su interpretación por el actor Michael Mando. La interpretación de Mando como Bass es brillante. Aporta al personaje una sensación de intensidad e imprevisibilidad que lo hace increíblemente atractivo. En cuanto a la historia del juego, Bass es un personaje fundamental. Sirve como catalizador de la trama y sus acciones preparan el terreno para el viaje del jugador. Su muerte en la mitad del juego es un punto de inflexión tanto para la historia como para el viaje emocional del jugador. ¿Estás de acuerdo con el top? Déjalo saber en la caja de comentarios o deja tu propio ranking si no estás de acuerdo. ¿De qué armamos el próximo tío Tops? Eso lo decides tú, sobrino. Por cierto, ya te dijimos la definición de locura. Hasta la próxima. Byeeees. ¡Suscríbete al canal!